Mi nombre es José Miguel Gutiérrez Hernández, del plantel Conalep Peñita de Jaltemba 257, del estado de Nayarit. Quedamos en el tercer lugar. Mi nombre es Miguel Alejandro López González, del plantel Conalep Peñita de Jaltemba 257, del estado de Nayarit. Obtuvimos tercer lugar a nivel nacional. Estamos súper felices por haber obtenido un lugar en una competencia tan difícil y estar en uno de los tres mejores lugares a nivel nacional. Ok, bueno, en lo personal, de igual manera, para mí es algo súper emocionante participar en un evento de este tipo. Desde el primer día del evento, la visita a Oaxaca fue súper emocionante, las personas muy amables, la cultura, la gastronomía. No sé, quedé fascinado del lugar y más que nada quedé emocionado de este concurso. La verdad, llegar a obtener un tercer lugar a nivel nacional, es como que se siente un orgullo y una emoción. Yo me siento súper emocionado, no sé qué decir, es una gran experiencia para todos nosotros, sobre todo conocer más de la cultura gastronómica aquí en el estado de Oaxaca y sobre todo de otros estados, con nuestros compañeros participantes y las nuevas amistades que hicimos aquí. Recomendarle a los chavos que nunca se rindan y que sigan sus sueños, si este es su sueño, que lo intenten, nunca se dejen por vencidos. Recomendarle a los chavos que no se rindan y que sigan sus sueños.